Vamos al tema de hoy, diga conmigo este título, áreas de renovación, diga conmigo áreas de renovación, cuánto aquí alguna vez han remodelado su casa, entonces uno dice cuáles son las áreas que voy a remodelar, sabe cuál es el problema de esas remodelaciones o renovaciones que hacemos en casa, que uno dice vamos a cambiar este pedacito de pared, y cuando tumbo un pedacito, se da cuenta que ahí está ligado a otro problemita, a otra pared, a otro problema que resultó, una vez en mi casa, yo quise tumbar una pared, y como yo tengo el Espíritu Santo y yo esa vaina la tumbo, que la fe puede servir para creerle a Dios, o para ser atrevidos en el sentido equivocado, o para ser atrevidos en el sentido equivocado, y yo pensé que con la Biblia se podía tumbar un muro, y yo le dije a Angie eso es fácil, ese pedazo de muro se tumba y la cocina nos queda abierta, tranquila mija que usted tiene un varón al lado para tumbar esa pared, cuando comencé el trabajo de tumbar la pared, lo primero que resultó fue mugre por toda parte, y después de que vi que se estaba tambaleando el pecho, y después de que vi que se estaba tambaleando el pecho, me acordé del versículo que dice, bienaventurado el que llenó su casa de hijos, tuve que llamar a Alejandro para que me arreglara el problemita, so I had to call my brother Alejandro to solve my problem, Alejandro tuvo que meterle a eso una viga para sostener la pared que iba a caer el techo en la cocina, my brother had to come with certain types of material to sustain the ceiling because it was going to come down, bueno pero si hay algo maluco en la remodelación, but if there's something bad it's just remodeling or renovation, eso sale tierra, sale basura y sale, 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 dust and garbage and everything just comes about remodeling, but I have something for you, God needs to renovate you, I am saying that God needs to renovate you, God is going to subject you to a renovation, y hay áreas que Dios quiere remodelar de tu vida, and there's areas that God wants to renovate in your life, si tú no te sujetas a esa remodelación, if you don't subject to that renovation, seguirás siendo el mismo que siempre has sido, you're going to be the same person that you've always been, así tengas el amor de Cristo en tu corazón, even if you have Christ's love in your heart, escúcheme, estamos iniciando un nuevo año, so listen to me, we're beginning a new year, yo creo que todos debemos tener expectativas en diversas áreas, and I believe that we all have different expectations in many areas, ¿cuántos aquí tienen planes para este nuevo año? ¿cuántos tienen planes? a ver, ok, esos planes equivalen a cambios, those plans are equal to changes, para que esos cambios se realicen es necesario correctivos en tu vida, so in order for those changes to come about, your life needs to have corrections, de la misma forma que un edificio, una casa se somete a una renovación, esas renovaciones se hacen para hacer del edificio algo más óptimo, y Dios quiere hacer de ti alguien más óptimo para su visión, Dios quiere hacer contigo algo más grande que lo que hasta aquí ha hecho, por eso Dios te va a someter a una remodelación total, yo estoy declarando una palabra profética para este 2018, Dios va a hacer algo grande en tu vida, por eso te va a someter a remodelaciones fuertes, te va a tumbar paredes que separaban lugares, te va a quitar sitios de tu vida que son sagrados, para ti, he's going to take things from your life that are sacred to you, ese rinconcito donde estaba en la foto de tu abuela lo va a quitar, that little place where the picture of your grandma was, he's going to take it away, porque va a hacer de tu vida una casa de gloria amplia y grande, para que la gloria pueda entrar, hay que sacar tu decorado, y lo que tú has hecho de tu vida, no pretendas que Dios traiga la gloria al estilo de tu vida, Dios necesita remodelarte totalmente, y escúchame para que eso ocurra, y escúchame para que eso ocurra, tienes que estar dispuesto a convertir en basura lo que hasta aquí ha sido tu hábitat, you have to be able to convertir en garbage, up to what you have invested yourself with now, uy eso fue duro de parte del Espíritu, that was really harsh and part of the Spirit, pero como me va a tumbar esa pared, si ahí tenia el cuadro de la abuelita y de mi tía, but how are you going to break down that wall if over there I had a picture of my aunt, qué pena Pastor, pero eso es basura, eso va para afuera, let me tell you, that's garbage, because it's going to go out, cuando uno no conoce la construcción aquí, uno le dice a los que saben, we tell the ones that know, venga, ese pedazo de palo no servirá para ponerlo allí, entonces lo miran a uno como con esa cara de, como entre tristeza y de saliendo, so the ones that know, they say with a sad face, they just look at us and say, y uno lo ve, no dicen nada, pero con la mirada le están diciendo a uno, and they don't say anything, but just with the way that they're looking at us, they say something, they say this pastor is very stingy, this pastor wants to use garbage instead of going to Home Depot and buying new stuff, but because it might happen to you, what happened to me, y que Dios te diga, hasta que no consideres basura lo que tienes adentro, no te puedo dar lo que yo quiero hacer nuevo en ti, and God says, until you take all that garbage out of you and consider it new, then I won't be able to do what I want from you, and say with me, ouch, tú necesitas someterte a una obra de transformación, you need to subject to a work of transformation, esa obra la hace el Espíritu Santo, that work the Holy Spirit does it, es un proceso de renovación constante de tu vida, it's a constant process of renovation in your life, todo creyente debe nacer de nuevo, every believer has to be born again, pero una cosa es nacer y otra cosa es desarrollarse, una persona puede entregarse a Cristo y no cambiar su vida para nada, puede cambiar su condición ante Dios por el perdón de los pecados, pero puede seguir teniendo el mismo estilo de vida que siempre tuvo, tú necesitas asegurarte, que tu vida está creciendo a la estatura de Cristo, tú tienes que asegurarte no solo que Dios te está dando lo que necesitas, tú eres parte de una nueva generación, tú tienes que asegurarte, que Dios está votando lo que no sirve de tu vida, para poner lo que Él necesita hacer en ti, basta de paredes viejas que no sirven para lo que Dios va a hacer en ti, enough of all those old walls that don't serve, so that God can do what He needs to do in you, basta de los lugares consentidos de tu vida, it's enough with those places that are likable in your life, que no quieres que nadie te toque, but you don't want nobody to touch, que te han dado una identidad humana, that they have given you a human identity, tú decides, you decide, o es tu identidad o es la de Cristo en ti, or it's your identity, or it's the one in Christ in you, para que Dios salga algo nuevo en ti, so that God can do something new in you, tiene que sacar lo viejo tuyo para ponerlo nuevo en el cielo, He has to take the old so He can put something new in, Si no ocurre esto en tu vida, if this doesn't occur in your life, te volverás un religioso, then you will become another religious person, por cierto, he descrito la religión de una forma desde esta perspectiva, and I have described religion in this type of way, para mí la religión es el envejecimiento del Espíritu, for me religion is getting old in the Spirit, tú naces de nuevo y puedes volverte un viejo inmediatamente, si los que te rodean convierten la experiencia con Jesús en una experiencia religiosa, todas las costumbres evangélicas envejecen tu espíritu, puede ser que te la enseñó el pastor que tanto amas, pero te envejecen espiritualmente, es por eso que Dios está levantando una generación que es rejuvenecida por el poder del Espíritu de Dios, this is why God is lifting up a generation that is rejuvenated in the power of God, no se trata de encontrar un estilo religioso para decir llegué, it's not about finding a religious style to say I am here, se trata de descubrir todas tus comodidades para desafiarlas y enfrentarte a una gloria nueva cada día, it's about confronting your commodities and go to a new glory, estamos orando para que Dios haga de nosotros una generación de cambio en Toronto, we're praying so that God can make out of us a generation of changes in Toronto, no estamos desafiando solo el pecado de una ciudad, we're not just facing the sin of a city, estamos desafiando la estructura inoperante de nuestra religión, we're also confronting an operative structure of religion, es por eso que necesitamos saber que somos una generación diseñada para gobierno, this is why we have to know that we're a generation that it's designed to govern, una generación de gobierno nunca llega al punto óptimo, a generation of govern doesn't mean they don't come to an optimal point, una generación de gobierno siempre está llegando a nuevas conquistas hacia donde Dios le lleva, toda gente que ha sido levantada por Dios y llega a un punto donde se estanca, every person that has been lifted up by God gets to a point where they get stuck, se vuelve vergüenza para Dios, they become some sort of a shame for God, y obliga al cielo a que ponga una iglesia viva al frente, and then it obligates the heaven to put a life church in front, so that they can rescue what others left behind, es por eso que yo te quiero decir Maranatha, this is why I want to tell you Maranatha, nosotros estamos destinados a cambios constantes todo el tiempo, we are destined to constant changes all the time, no vamos a establecer una visión anquilosada, cerrada, que digamos ya somos esto, we're not going to establish some type of vision, closed vision that says there we are, we're this now, por eso que al final de todo año hay que estar agradecidos por Dios, this is why at the end of the year we always have to be thankful to God, pero debemos clamar para descubrir lo nuevo que Dios quiere para nosotros, but we must cry out to discover the new that God wants for us, lo próximo que viene es un local amplio que estamos pidiéndole al Señor, the next thing that comes is an amplious space that we're asking God, pero nadie crea que después de obtener ese local vamos a sentarnos, a disfrutarlo, and we're going to obtain it and we're going to be able to sit there and enjoy it, ahora mismo hay un gran proyecto, para allá dos lugares iremos a visitar este año para llevar la palabra con el Evangelio Cambia, right now with the gospel changes there's two big projects when we go visiting to two places in the gospel changes, y la visión, imagínate cómo es Dios que nos da visión, imagine how it's God, He's giving us a vision, que nos dijeron los canadienses hay 600 áreas para ir a visitar, and the Canadians told us there's 600 areas to go visit, y ellos mismos nos están dando palabra profética, and them themselves are giving us prophetic words, ellos nos dicen hay que ir a todas, they're telling us we have to go to all, hay que ir a todas, we have to go to all, ahora yo sé que muchas iglesias no están interesadas en eso, but I know that many churches are not interested in this, porque eso no trae diezmos, because that doesn't bring tithes, porque eso implica sacar dinero, because that means we have to give money instead, pero por eso somos una nueva generación, but this is why we are the new generation, Dios nos mandó a hacer lo que la iglesia evangélica no quiere hacer, God sent us to do what the religious churches don't want to do, vamos a ir a las calles, we're going to go to the street, vamos a buscar a los más humildes y tristes de la ciudad, we're going to go seek for the most humble and sad in this city, vamos a invertir hasta el último centavo de esta iglesia en salvar gente, we're going to invest until the last penny of this church to save people, y lo vamos a hacer con pasión, and we're going to do it with passion, un pastor me decía, pero mira que ganas con salir a predicar tanto a las calles, a pastor was telling me, what do you get out of going to the streets and preaching, cuántas personas de esas quedan en tu iglesia, how many of those people that you preach to stay at your church, mi respuesta fue, quien te dijo a ti que yo estoy buscando gente para mi iglesia, and my answer was, who told you I was looking for people from my church, me mandaron a predicar hasta lo último de la tierra, I was sent to preach to the last of this earth, no me dijeron que metiera gente en un gallinero, I didn't tell people to come, just to come enter a house, la iglesia tiene que entender que en este tiempo, the church has to understand that in this time, las paredes de la iglesia, the walls of a church, son el mundo, are from the world, es hasta donde podamos llegar, it's until we can get, el drywall no va a detener la visión de Dios, the drywall is not going to stop the vision from God, estamos levantándole una generación para Dios, we are lifting up a generation for God, de toda raza, from all the races, de toda cultura, from all the cultures, with something that unifies them, it's Jesus living in them, this is why we need to be renewed, and I want to look at what Titus 3 to 5 says, look what Titus 3 to 5 says, you can follow on the screen, and I'm going to go slowly, no salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo, la salvación de tu alma, the salvation of your soul, no es el resultado de tus obras de misericordia, it's not results of your works of mercy, es el resultado de la obra de misericordia de Dios sobre tu vida, it's the result of the works of mercy over your life, cuando salimos a darle comida a la gente en las calles, when we go give out food to those people on the street, eso no produce salvación en nosotros, that doesn't produce salvation within us, esa es la obra de misericordia de Dios para salvarlos a ellos, that's the works of mercy for God to save them, nosotros somos salvos por lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros hacemos, según el apóstol Pablo en su escrito a Tito, dice que esa misericordia opere en tres funciones, que están ligadas al proceso de Dios con tu vida, lo primero que dice Pablo es regeneración, la regeneración no es que una persona estaba en pecado y se regeneró, se volvió buena, regenerar es volver a generar, es volver a poner genes, tú tienes unos genes humanos, y cuando Dios te encuentra, tú le dices, este soy yo Señor, ven a mi vida, y Dios te dice, hay que regenerarte pequeño, Señor, me vas a quitar los pequeños detallitos que tengo de errores, y Jesús te dice, te es necesario nacer de nuevo, hay que poner unos genes nuevos en ti, tu genética es totalmente contraria a mis planes, tu necesitas entender que cuando recibes a Cristo, lo primero que ocurre es que tú naces de nuevo, tú ya no tienes los genes de tu papá y tu mamá, tus genes todavía están metidos en tu cuerpo mortal, tus genes están en tu cuerpo mortal, pero cuando naces de nuevo, los genes de Dios vienen a tu vida, y nace una nueva criatura, eso se llama regeneración, es el primer paso, lo segundo que dice Pablo, él lo llama el lavamiento, ¿qué es el lavamiento? es la purificación que tiene tu vida a través de la sangre preciosa de Jesús, cuando tú naces de nuevo, nace una nueva criatura, y Dios toma todos tus pecados y los pone en la cruz de Cristo, a partir de ese momento tú estás lavado, no está lavado el nuevo hombre, el nuevo hombre es santo hecho a la estatura de Dios, es lavado el personaje que ha manejado tu vida por los años que lleva viviendo, what is washed or cleansed is that person that has managed this all these years, tu alma con todos sus instintos de pecado es limpia a través de la sangre de Cristo, your soul with all those instants of sin, it cleans through the blood of Christ, necesitamos entender, diga conmigo, nacer de nuevo, we need to understand, say with me, be born again, eso técnicamente llama regeneración, that technically means regeneration, lo segundo, diga conmigo lavamiento, the second means cleans off, estamos hablando limpieza del pecado, we're talking about cleansing the sick, pero lo tercero que dice Pablo, and the third thing that Paul says, que dice que hay una renovación, he says there's a renovation, una renovación que hace el Espíritu Santo, a renovation that the Holy Spirit does, tú necesitas comprender que no basta con nacer de nuevo, you need to comprehend that it's not enough just to be born again, que la sangre de Cristo que te limpia no culmina tu proceso, that the blood of Christ that washes you doesn't manage your process, sino que esos dos primeros pasos te conducen a una puerta, but rather that those first two steps conduct you to a door, que van a hacer de ti lo que Dios quiere que tú seas, that it's going to make out of you what God wants you to be, es un proceso de renovación, it is a process of renovation, volver a poner nuevo, to put new again, necesitas saber que Dios tiene algo nuevo para ti, y mientras tú defiendas la idea de lo que tú eres, te quedarás con el nuevo nacimiento, con la posición que te da la sangre de Cristo, pero seguirás haciendo lo que siempre has hecho, así no le servirás a Dios para nada, sino para vergüenza, dedito a hacer, diga conmigo a Yayai, así diga conmigo, es por eso que necesitamos ser renovados, this is why we need to be renovated, quiero que veamos hoy algunas áreas de tu vida, que deben ser renovadas para este 2018, I want us to look at some areas today, that you need to be renovated in 2018, y deben ser renovadas siempre en tu vida, that need to be always renewed in your life, eso te asegurará salud espiritual, this will assure you spiritual health, eso te asegurará que Dios está cumpliendo los planes en tu vida, this will assure you that God is fulfilling the plans in your life, cualquiera de estas áreas que se detenga en su renovación, any of these areas that stop throughout the renovation, envejecerán tu espíritu, they will make your spirit old, te harán un religioso, they will make a religious person, que puedes tener apariencia de piedad, that you can have an appearance, some type of appearance, pero negarás la eficacia de, but you wouldn't neglect the appearance of, vamos con las renovaciones, ¿cuánto quieren las renovaciones? I mean if you want this renovation, háganle cuenta que llegó aquí Alejandro a su casa y le dijo, bueno vamos a renovar, y él le dice, yo le voy a decir que necesita renovar, let's pretend that our brother Alejandro came to our house and he's going to tell us what to renovate, yo sé que usted le va a decir a Alejandro, no, 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 espere, yo lo que quiero es que usted me pinte de blanco este lavamanos que tengo aquí, este lavacaras, and I know you're going to tell our brother Alejandro, wait, 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 I want you to paint this washer, when you wash the dishes, yo quiero que usted tome este espejito que lo tengo guardado, que lo compré en el dólar hace tres años y me lo ponga en el baño, and that you're going to tell him, I want this mirror that I bought years ago, at the dollar store and put it in the bathroom, y le va a decir, no, 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 yo le voy a decir las áreas que tienes que renovar de esta casa para que no le caiga, and he's going to say, no, 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 I'm going to tell you the different areas that you need to renovate in this house so it doesn't fall apart, levanta tu mano, di conmigo voy a ser renovado, you lift up your hand and say, I'm going to be renovated, dígalo, voy a ser renovado, say with me, I'm going to be renovated, Dios va a renovar mi vida, God is going to renovate my life, diga, vienen nuevas fuerzas, new strengths come, vienen nuevas glorias, tienen nuevas posibilidades, se me abren nuevas puertas, vienen nuevos contactos, Dios tiene algo nuevo para mí, dale fuerte el aplauso al Señor, give an applause to Jesus, la primera renovación que Dios necesita hacer en tu vida y en la mía, la primera renovación que Dios necesita hacer en tu vida y en la mía, la Biblia la llama renovados para arrepentimiento, la Biblia la llama renovación para arrepentimiento, siga en su pantalla Hebreos 6, 4 al 6, you can follow the Bible verses on the screen, escucha, porque es imposible, que los que una vez, fueron iluminados, y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron, de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo, al Hijo de Dios, y exponiéndole al pitupé, el título que aparece en la Reina Valera, el título que aparece en la Biblia, es el que peca deliberadamente, es el que peca libremente, quiero aclararte que esos títulos no son palabra de Dios, eso lo puso don Cipriano de Valera, pero este pasaje que acabamos de leer, habla de los creyentes, que han pasado por un proceso, ellos recibieron, el don celestial, que es el Espíritu Santo, recibieron la palabra de salvación, experimentaron el poder de Dios, y después de haber recorrido todo ese camino, le fallaron al Señor, ellos creen, que necesitan ser renovados para arrepentirse, yo sé que aquí voy a golpear la religiosidad de muchos, pero crea que es en mi trabajo, si usted estudia el contexto de la Carta a los Hebreos, se da cuenta que el gran objetivo de esta Carta, era ayudar a los creyentes que querían volver al judaísmo, porque había empezado la gran persecución, si usted era judío, no lo perseguían, había un pacto entre judíos y Roma, pero si usted era cristiano, no estaba en ese pacto, lo iban a matar, entonces esa Carta es para decirle a los creyentes, no vuelvan atrás, y aquí se presenta algo, y era que los creyentes que ya conocían a Dios, fallaban, y una vez que fallaban, los otros creyentes le decían, arrepiéntase pecador, para que vuelva Cristo a nacer en usted, aquí habla del término arrepentimiento para salvación, este es el arrepentimiento de un incrédulo, que no conoce a Jesús y acepta la salvación en él, estos creyentes de la Carta a los Hebreos, creían que tras pecar, tenían que volver a empezar de cero, arrepintiéndose de cero, y recibiendo a Cristo para volver a nacer, y si usted lee la Carta, se dará cuenta que el objetivo del escritor, que seguramente es Pablo, era decirles que aunque fallaron, no tienen que empezar de cero, no puede pretender ahora que Cristo vuelva a morir por el que pecó otra vez, sino que debe acercarse, para que los procesos de Dios, recomiencen en su vida, sin necesidad de empezar de cero, lo que había fallado, no fue el sacrificio de Cristo, sino los creyentes, no conocer este principio, ha hecho que la iglesia cristiana, como diríamos hace unos días, convierta a los creyentes en pequeños hámster, dando vueltas sobre una misma pármula, ¿Estoy viendo del Señor? Recibo del Espíritu, Recibo la palabra, Conozco el poder, Revanse el principio de la vida, y eso incide los procesos de desarrollo, si tú has recorrido el camino hasta aquí, y le vayas al Señor, tú no puedes esperar que Cristo vuelva a morir por ti, tú necesitas acercarte, y en vez de pedir el arrepentimiento de pecados, para salvación, tú necesitas confesar tu pecado, y al confesar tu pecado, la sangre que te libró, ahora te va a limpiar, y al confesar tu pecado, ese sangre que te libera, es el que te limpie, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, note que dice fiel, cuando yo estaba aquí, Dios no tenía que mostrarme fidelidad a mí, cuando yo estaba aquí, Dios no tenía que mostrarme fidelidad a mí, la fidelidad opera, es cuando yo ya he caminado con Él, todos los esfuerzos para llegar hasta aquí, Dios lo valora, Dios sabe cuántas negaciones tuviste para llegar a este punto, Dios sabe cuántas negaciones tuviste para llegar a este punto, y cuando tú fallas es un pecado, sí es un pecado, pero no tienes que ir del principio de la fila, but you don't have to go back in the line, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo, if you confess your sin, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, to forgive our sins and cleanse us, tú necesitas ser limpio, para que no solamente tu pecado vaya a la cruz, you need to be clean, not only so your sin goes on the cross, sino para que el poder de Dios venga a cambiar la raíz que origina tu pecado, but also so that the power of God can come and change that roots that originates that sin, ¿a qué se refiere la frase renovados para arrepentimiento? what does this phrase renewed for repentance mean? a volver a nacer de nuevo para recibir a Cristo, it's to be born again to receive Christ, hay creyentes recibiendo a Cristo cada ocho días en la iglesia, there's believing receiving Christ every eight days at church, cada que quisieron sacar el dedo por la ventanilla, vuelven y reciben a Cristo, every time they wanted to pull out their middle finger through the window, they received Christ, cada que se acuerdan de la suegra y piensan en un lazo, Señor, necesito otra vez recibir a Cristo, every time they think thoughts of their mother-in-law, they say, God, I need to receive Christ, tú no puedes nacer de nuevo dos, tres, ni cinco, ni diez veces, you cannot be born again three times, five times, or ten times, cuando tú naciste de nuevo, fuiste renovado para arrepentimiento, when you were born again, you were renewed for repentance, y tu mente estaba convencida que tú eres perfecta, your mind was convinced that you were perfect, y el Espíritu Santo vino y te convenció de pecado, de justicia y de juicio, and the Holy Spirit came and convinced you of the sin of justice, esa fue una renovación de tu ser interior para aceptar a Cristo como tu Salvador, that was a renovation of your interior so you can accept Christ as your Savior, avanzar a los planes de Dios, if we want to advance in God's plans, tú no puedes pasar este 2018, cada que tengas un error, volver al principio de la fila, you cannot go this 2018, every time you make a mistake, go back into the line, y hasta se vuelven inspiradores con ese volver al principio, and you even come like inspirational when you go back to that line, how are you brother or sister, I am here looking for restoration, you not only have a sin, but you don't know Jesus, you needed to have that sense of being humble and repentant, to remember and confess that you're sitting in heavenly places, and once you confess your weaknesses and your sins to the Lord, the one that started the good works will finish it until the day that Christ comes, that is the reason that many Christians never grow, they are starting again, cada que cometen un error, se toman una cerveza, o en nuestra gente está dentro, every time they meet a mistake, they take a beer, and they go back and begin again the process, convierten la iglesia en un pequeño dengue de niños viejos, they convert the church into a small dengue for the elders, de niños en su efectividad, kids at being effective, pero viejos en su experiencia religiosa, old people in their religious experience, cuando se parte la gracia, Señor ayuda, a ver ese mismo que cae, ese mismo que da donde, el pastor acaba así, pastor, esto debería ser esa, pastor, tarare, tarare, but that same person that falls is the one that poised, pastor, let's do this, pastor, like this, wait, little one, si eres un niño, te quedas sentado, y espera que te demos la compota, if you're a little baby, you're going to wait, sit at it, until we give you food, we're going to take care of you, pastor, pero es que usted no me llamó, y yo tenía sinusitis, pastor, but you didn't call me, and I was very sick, ready, no problem, te voy a dar compota, okay, I'm going to give you the food that you need, but don't come and tell me how to run my church, you're still a child, just stay seated, I'm going to teach you how to walk, don't tell me what to do, because my son already, it bothers me as much as I want, Huda me patalee y me molesta, y yo digo, ¿qué hago con este niño? Huda kicks around, and my new baby, and I say, what am I going to do with this child? But he doesn't even have six months, pues toca hacerme cerquita de él, venga pues el peladito, tráigalo aquí a ver, we have to come close to him, and just give him the care that he needs, ayudar, porque está pequeño, to help him, because he's still small, elícito hacerlo, it's important to do it, this is why he has me, but he's not going to tell me how to manage my life, because then he will have a serious problem, those type of believers, I call them the believer, teenager believers, son niños para los beneficios, y son adultos para poder hacer lo que les da la gana, they're children, they're kids for the benefits, but they're adults to do whatever they want, pastor you didn't look at me today, that same one that says, pastor you didn't look at me, comes and says, pastor I think you should change this, are you a child or are you big, tell the presence beside you, are you a child, and say with clarity, you need to mature, say to them, are you going to mature, when you make a mistake being here, you need to restablecer comunión con tu Padre Celestial, that you need to restablece communion with your Heavenly Father, to be humble before Him, to say, I failed you Lord, and that mistake, has to fill you with being humble, to look at others, because the one that is firm, be careful, so you don't fall, I ask a question, are you being sure of being born again, how many of you are sure of being born again, okay, you don't need to be renewed, to be in repentance, you need to confess to the Lord your mistakes, and to keep in His hands to victory, not assisting a church, or to be in accordance to what the church says, that you're likable to the pastor, that doesn't assure you that you're born again, what requires is that we have to be renovated until the point, that you have to accept your condition of a sinner, and that you have come in repentance to be born again, how many of you have been born again, so say with me, that area, I'm not going to renovate it, because that would mean like taking out a new toilet, and to put an old toilet in the home, no, if you already have a new toilet, wash your toilet and clean it, because it's dirty, don't try to take out the new one, because you see it dirty, or you don't think it's dirty anymore, tell the person that's beside you, and point at them, point the finger, and point at them, and say ouch, second area of renovation, is the renovation of the understanding, is the renovation of the understanding, Romans 12.2, we're going to follow on the screen, no, conformes, a this is hi, no, transformaos, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, para que aprendáis, a manejar, facebook, no, no, perdón, me equivoqué, que me fui, para la otra cosa, No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio De la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Lo segundo que requiere renovación En tu vida y en la mía Es el entendimiento Tú logras entender algo Ya sabes cómo es algo Y Dios te llama y te dice ¿Quieres crecer? Renueve el entendimiento Tienes que tratar de entenderlo Eso mismo en otra dimensión Una vez tú naces de nuevo El propósito de Dios no termina Es allí donde se inicia A ese proceso lo llamaremos Nueva vida en Cristo Pero escúchame La vida del hombre Está determinada por su pensamiento Todo lo que el hombre hace Fluye de su mente En su mente En su mente se fabrican Las decisiones En la mente se determina El estilo de vida Que tú tienes Es por esto que tienes Que renovar tu entendimiento Escúchame esto hijo Que esto va a ayudarte A crecer Tú podrías tener Una fe poderosa Pero mientras tus pensamientos Sean pequeños Conformistas Enfocados a lo terrenal Para poco te servirá La fe que tienes La fe es una herramienta Poderosa de conquista ¿De qué sirve tener toda la fe Si tu corazón Es el de una gallina Que solo desea un poquito de maíz Escúchame La defensa de tu forma de pensar Es el mejor aliado De Satanás contra ti ¿Usted me entendió eso? No, ustedes quedaron Como ahí Escúchame Tu forma de pensar Es el mejor aliado De Satanás Contra ti Es el mejor aliado De Satan Contra ti Satanás No necesita Siempre activar Demonios A él le bastan Con los que están En tu pensamiento Esos te doblegan Esos te hacen Inservibles Esos hacen De tu vida Algo pequeño Inútil Para Dios Esos pensamientos Te impiden Acceder a la gloria Que Dios tiene Para ti Tu forma de pensar Detiene El proyecto De Dios Para tu vida Y hay algo Y hay algo Peor Y más delicado Tu forma De pensar Detiene El proceso De Dios Para tus generaciones Tú puedes Darles Pensamientos De gloria A tus hijos O los puedes Envenenar Con la pequeñez De tu pensamiento O te puedes Dile De la pequeñez De tus pensamientos O diga alguna cosa Diga Diga Cristo Ayúdame Sálvame Toma aire Toma aire Que yo necesito Toma aire Escúchame ¿Cuántos desean un cambio en su vida? Siempre que tú desees cambiar algo en tu vida En cualquier área de tu vida Lo primero que necesitas es ser renovado En tu forma de pensar respecto a esa área Mientras tú no renueves Tu forma de pensar en esa área No habrán cambios Renueva tu entendimiento Y se renovarán los resultados de tu obra en la tierra Necesitamos renovar el entendimiento Y voy a tirarte esta última en esta área Que espero que te... La verdad que te golpeó hasta Con cariño Pero ese golpe no es un golpe para destrucción Sino para que tú reacciones y digas ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi vida Pero ese golpe no es un golpe de destrucción Tu forma de pensar te da identidad Te ha dado la regularidad que has tenido en los últimos años Y te ha dado el estancamiento que tienes hasta ahora Dios tiene un problema con tu forma de pensar Es que es contraria al plan que él tiene Tú necesitas comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios para ti Y tus generaciones Dígale al que está a su lado así con el dedito Dígale comprobar Tal vez tú ya tienes pruebas de que tu forma de pensar Es lo más cercano a Dios Tal vez tú te admiras tanto que dices ¡Wow! Es que yo sí soy lo más grande Maybe you admire yourself so much You say, wow, I'm the greatest Comprueba Prove it Diga, comprueba Say with me, prove it Comprueba si esa es la perfecta voluntad de Dios para ti y tus generaciones Prove it as the perfect will from God for you and your generations Que por hacer de tus generaciones una copia tuya That because you make your generations a copy of you Les impedirás que sean una copia de Jesús Then you will stop them from being a copy from Jesus Dile un aplauso al Señor y diga ¡Uy, ya, ya, ya! Give an applause to the Lord and say ¡Oh! Vamos a la tercera renovación We're going to go with a third renovation La renovación del hombre interior The renovation of the interior man Segunda a los Corintios 4, 16, sígalo en la pantalla We can follow the English version on the screen Por tanto, no desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Allí habla la Biblia de dos hombres, dos personas El exterior y el interior Cuando habla del hombre exterior no se refiere a este cuerpo Se refiere a la personalidad con la que tú te presentas en sociedad Aunque tú lo veas que va creciendo En verdad se está envejeciendo Cada día que tú vives tú crees que estás creciendo Desde el cielo le dices Cada día tiene menos tiempo para hacer algo El 2017 no volverá Tienes que hacer algo hoy, este es tu tiempo Escúchame, hay otro hombre que es el interior El nuevo hombre nacido por el Espíritu Santo Cuando recibiste a Cristo en tu corazón El Espíritu de Dios vino a morar en ti Nació una nueva criatura Y a partir de ahí comenzó una lucha interna Tu viejo hombre que son tus pensamientos de siempre Han querido mantener el gobierno de tu vida Pero con todo respeto ha llegado a tu ser un intruso Que se ha metido dentro de ti Y comienza a hacerle la vida imposible a tu viejo hombre Y a decirle usted aquí no está solo No vas a seguir haciendo lo que te da la gana Yo vengo a traer el imperio del Espíritu a tu vida Y comienza una lucha interna Entonces el evangélico te dijo No baile porque te vas al infierno Y cada que las piernitas te movían de Satanás Te reprendo, te reprendo Pero un día te pasó algo raro Esto no es profético, es un ejemplo nomás Te fuiste a la rumba Te sentaste allá Ah no, que están puros mundanos ¿Cómo estás mi friend? You went to go sit to the club And you said, hi my friend, how are you? Oh no, no How are you my friend? I want to dance today Tonight Yo quiero bailar hoy noche Estoy listo Comenzaste a sentir una cosita adentro maluca So then you started to feel something inside that was bad Te sentías como mosco en leche You started to feel like a mosquito in milk Y pasaba una chica o un chico y te miraba And a man or a girl passed by And they looked at you Y tú como aburridongo ¿No? Como aburrido And you were like bored Yo digo, burridito And I call it like little being bored Y dices a la amiga Hello, how are you? Everything is okay And then people pass by And you say, yeah, everything is okay That's fine Y por dentro una angustia Que no podías con ella And then inside you had something from you That you couldn't handle Y dijiste, me voy de esto And you said, I'm leaving Y dijiste, ¿qué es lo que me pasa adentro? And you said, what happened to me? Pues sencillo Es que el hombre interior It's simple It's that the inner man Empezó a asquearse De la vida que tú has llevado Started to be in disgust of that life Y empezó a reclamar nuevas decisiones And it started to ask for new decisions Tú necesitas renovar el hombre interior You need to renovate the inner man Escúchame El viejo hombre ha gobernado tu vida The new man has governed your life Según la Biblia, ese hombre está viciado According to the Bible, that man is tired Está sometido al desgaste de la vida humana It's subject to the human life Escúchame, el desgaste no es lo físico That weary of is not the physical Estamos hablando en términos espirituales We're speaking of in spiritual terms Jesús identificó la vida del reino Como la de un niño Cuando un niño nace Está listo para irse al cielo ¿Qué necesita para perderse? Nada, déjelo que crezca Que cada que va creciendo Se va desarrollando el hombre de pecado Del hombre exterior Toda la experiencia humana Que te dan los años Te separa de la inocencia Que Dios quiere para tu ser interior All the human experience That the years give you Separate from the innocence of God Tú levantas el pecho y dice Yo a mis hijos les enseño Tú les enseñas a vivir en la corrupción Donde tú has vivido Pero Jesús dijo Mira a los niños que ellos te enseñan Cómo se vive en el reino Cada que los años pasan y ganas experiencia Cada vez que los años pasan y ganas experiencia Se está deteriorando tu hombre exterior Tu hombre interior Te vuelves un cristiano mañoso Ya sabes hasta los secretos de cómo opera Dios Cada que amontonas conocimiento humano Desplazas el niño que hay en ti Y con ello al Espíritu Santo que quiere orar Hay que renovar el hombre interior El verdadero nivel de optimización La optimización mejor del ser humano The real optimum level of human beings Está en la figura de un niño It's in the figure of a child Es allí donde un ser humano demuestra estar En el mejor nivel espiritual It is then when a human being Shows to be in the best spiritual level No por lo que sabe hacer Not for what they know how to do Sino por lo que deja de estorbar But what they stop doing Diga a la que está a su lado con cariño No estorba Tell the person that's beside you Don't get in my way Y usted le pregunte ¿Y a quién le estoy estorbando? And you tell the person that's beside you Who's getting in our way? You're getting in the way of the Holy Spirit Como creyentes necesitamos ser As a believer we need to En la raíz de nuestras decisiones Y de nuestro criterio We need to be in the roots of our decisions Lo que Dios quiere que seamos What God wants us to be Renueva tu ser interior Renueva tu ser interior Renueva tus gustos Renueva tus apetitos Renueva tus apetites Renueva tus sueños Renueve tus sueños Renueve tus sueños Renueva tus métodos el hombre exterior aprende a vivir en este medio eso se llama experiencia la renovación del hombre interior es volver a la humildad sencilla de un niño así como el hombre exterior se hace apto para vivir en la tierra a través de la experiencia y el conocimiento el hombre interior aprende a vivir en el espíritu a través de la renovación interna de sus gustos quieres convencerme que eres muy espiritual muéstrame cuán humilde y sencillo eres y empezaré a creer si me muestras todo lo externo y todo lo humano que tienes sabré que estás esclavizado por un hombre exterior que no ha dejado crecer el espíritu diga que estás a su lado nos quitaron el mano yo por eso decía esta semana esta iglesia se va a volver un problema para el religioso porque cuando pase por esa puerta le va a quedar desnudado todas las bobadas que le enseñaron como se dice bobadas en inglés esa vaina, esa vaina, eso va a quedar desnudado porque estamos levantando una generación que conoce a Dios que se desnuda ante Dios para no ser desnudado por los demonios so that we cannot be naked for the demon give an applause to Jesus impedir esta renovación de tu ser interior hará que tu vida no difiera en nada de lo que fuiste antes de Cristo te repito puedes conocer toda la Biblia y tener toda la experiencia religiosa si no has sido sometido a renovación interna eres lo mismo de siempre seguirás siendo una persona totalmente distante a la estatura de Cristo cuando esta renovación del hombre interior se detiene no es porque llegaste a la cima es porque tu proceso se detuvo estás muerto en el pecado o adormecido por la religión todo el que está vivo espiritualmente está siendo recuado todo el tiempo todo el tiempo cuando yo voy a la presencia de Dios cuando yo voy a la presencia de Dios tu crees que que es lo que me edifica que crees que me dice Jesús a mi en la intimidad Ruben hasta donde has crecido Ruben como vas de grande Ruben me eres muy útil basura eso no es verdad lo que Dios hace es te falta esto Ruben mira esta área mira esta área mira el sentido de pecado y aquí entonces los procesos y en adelante todo el que cree que ya llegó está muerto o al menos dormido por la religión seguimos voy con este que es uno de los más complicados es la renovación de un espíritu recto el salmo 51 es el cántico de arrepentimiento del rey David este hombre fue descubierto en su pecado y sabía que la ley de Dios lo iba a matar literalmente y entonces se va a la plaza del pueblo se tira a la calle y comienza a aclamar a Dios y escribe ese salmo 51 que usted lo puede leer en casa pero hoy me atañe solamente el versículo 10 escúcheme lo que este hombre en pecado acaba de pecar lo que le dice a Dios sígalo en su pantalla crea en mí oh Dios un corazón limpio y tira la palabra y renueva un espíritu recto dentro de mí wow esta petición fue hecha cuando él fue sorprendido en pecado David clamó por misericordia pero se enfocó más que en las consecuencias del pecado en la maldad que lo originó en su propio corazón hay gente que cuando peca en vez de mirar para adentro mira para afuera fue que me invitaron fue que me sedujeron fue que me dijeron fue que que fue que fue que pero resulta que el verdadero hombre y mujer arrepentido mira hacia adentro sabe que él fue el que originó el pecado y en esa concepción David da la frase renueva un espíritu recto dentro de mí obviamente aquí no se refiere al Espíritu Santo sino que él habla de renovar el concepto interno de lo que es bueno but they talk about renewing the internal concept which is good ¿por qué es esto? porque cuando pecamos why is this? it's because when we sin nuestra alma no solo busca excusas our soul not only looks for excuses sino que cuando ve que las excusas no le sirven but when they see that excuses don't serve them comenzará a cambiar el concepto de bueno en malo then they start changing the concept from good to bad usted ha escuchado pecadores you have hurt sinners un hombre le falla a su mujer a man fails the women ¿qué te pasó hermano que le fallaste? and you say what happened brother why did you fail the women es que ella no me hacía el café es que ella no se ponía sexy sexy, sexy oh because she wasn't sexy por molestar viejo ¿por qué me quieres cambiar el concepto del bien y el mal? and you tell me why did you want to change the concept from good and bad? aquí no estamos hablando de lo que tu esposa no hacía estamos hablando de lo que tú hiciste cabezón we're not talking about what your wife was doing we're talking about what you were doing tú debiste haberme pedido consejo para ver cómo enderezábamos esa belleza you needed to ask some advice to see how we were going to change that beauty pero no me vengas a decir que la culpa la tuvo ella de lo que vos hiciste con la otra en el hotel but don't come tell me that it was her fault what you did with the other one in the hotel o sea no me mete el dedo a la boca que yo bobo no soy esa es una frase muy buena de español no me mete el dedito a la boca que se lo muerdo oh don't put your finger in my mouth because I will bite it algo peor que caer en el pecado something worse than falling in sin es crear una plataforma para defenderlo como si no lo fuera is to create some type of platform to defend like it wasn't escúchame hijo listen to me todos podemos fallar we all can fail pero cuando tú no renuevas un espíritu recto dentro de ti but when you don't renovate a new spirit inside of you terminarás llamando bueno a lo malo then you're gonna end up calling good what is bad vas a juzgar tus acciones malas como si fueran buenas you're gonna judge your bad actions as they were good y después de que llames a tu pecado algo bueno and after you call your sins something good esa misma razón te va a llevar al otro nivel that same reason it's gonna take you to the next level comenzarás a llamar malo a lo bueno para tu quedar bien and then you're gonna start calling the bad good so that you can look good es allí it is then cuando comienzas a defender tu propio pecado when you start to defend sin te enfocas en ver el mal de los fieles el mal de los pastores el mal de la iglesia y todo lo que saque a luz tu pecado será lo malo y tú serás lo bueno diga así diga diga nos están formando lo único que nunca cambia es Dios y su santidad los conceptos de aprobación humana vayan, van y vienen lo que Dios llama pecado siempre será pecado así eso hace el peor de los seres humanos por eso para ayudar a los que no tenían cómo escudarse escúchame el creyente que no es sometido a la renovación de un espíritu rey va a ir a la biblia va a buscar pasajes para condenar a los que se rodean ignorará el espíritu que mueve la palabra ellos van a moverse siempre bajo el conocimiento del bien y el mal podrían hasta predicar la santidad de Dios con un espíritu incorrecto adentro por eso que todos necesitamos pedirle al Señor renueva un espíritu recto dentro de mí para no creer que conozco ya la verdad absoluta para no pensar que soy el dueño de la verdad porque escúchame porque escúchame yo he visto gente con licor que son pecadores perdidos que van para el infierno pero yo he atendido gente con problemas de licor que no son eso sino que veo los procesos de Dios y han fallado que fueron fieles a Dios por un tiempo y le fallaron en ese caso yo no puedo valerme de la palabra seca y muerta de la religión para decirle bebedor hijo del diablo vete al infierno tal vez hasta alguien me dijo eso mismo a mí cuando yo era bebedor pero si soy renovado en un espíritu recto yo puedo más que ver el pecador ver la condición y lo que requiere de parte de Dios y el pecado seguirá siendo pecado pero el espíritu renovado interno puede ver la actitud del corazón del pecador para ayudarlo y a un síntoma si algo ha perdido la iglesia evangélica perdió la renovación del espíritu nos volvimos malos a costa de la verdad nos volvimos implacables por haber conocido la palabra por eso que Dios está levantando una nueva generación que pueda renovar su espíritu para conocer verdaderamente lo que es recto escúchame el pecado el pecado como el divorcio el pecado como el divorcio la exibia a un hombre o a una mujer tomar vino todo eso es pecado pero quien no es renovado en la actitud de su ser interior aplastará con la Biblia a los que Dios quiere levantar con su misericordia they will crush with the Bible those who God wants to lift up with mercy levanta tu mano y dile renuevo un espíritu recto para darle amor al que lo requiere y poder levantar a quien tú quieres levantar Lamentations usually the women like it it's a bad joke dice así escúchame vuelvenos oje o bajo a ti y nos volveremos y escucha esto renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado te has airado contra nosotros en gran manera la quinta renovación es la renovación de nuestros días diga conmigo renueva mis días dígalo renueva mis días lo que está pidiendo el profeta Jeremías aquí es renovar los días del pueblo él dice que el pueblo de Dios está separado de Dios que el pueblo de Dios está separado de Dios que el pueblo requiere volverse de nuevo a su creador y el pueblo requiere que Dios se vuelva a ellos en esta condición de separación entre Dios y su pueblo Dios los había desechado como pueblo escogido Dios ya no los quería usar en sus planes en la tierra y en vez de un plan de gloria lo que el cielo le estaba dando era algo que llama la ira de Dios entiéndase ira de Dios como el juicio la renovación de nuestros días es la necesidad de reubicar tu vida en los propósitos originales que Dios trazó para ti Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para tus generaciones esos propósitos se ven obstruidos por el pecado o por la imposición de nuestros propios planes tengamos cuidado que podríamos estar viviendo una vida mecánica en la verdad de la religión cristiana podríamos tener a Jesús como nuestro Salvador hacer el culto que la Biblia ordena para Él y nuestra vida no estar en el plan perfecto de Dios tú no puedes vivir una vida fruto de tus costumbres religiosas como decía ahora tiene una apariencia de piedad pero tienes una apariencia de piedad pero le vas a negar la eficacia de esa piedad a tus hijos y tus generaciones yo he visto gente cristiana maravillosa y sus hijos sus nietos no quieren saber nada de Dios y uno dice pero por qué si esta gente es tan buena porque los hijos y nietos recibieron unos días que no estaban renovados para ellos ellos tomaron una visión profética tal vez a los abuelos y se la hicieron meter a una generación renovada para ellos cuando hablamos de renovar nuestros días estamos hablando de descubrir delante de Dios la visión profética para nosotros y para nuestras generaciones hay un texto que ha sido muy mal usado y es volver a la senda antigua cuando hablamos de la senda antigua como el camino de la santidad es correcto pero cuando tú quieres coger lo de antes y meter a tus hijos en eso hoy los estás sometiendo a un tiempo que no es el de ellos hay cosas que nunca cambiarán las que representan la esencia de Dios pero los tiempos y sazones del ser humano dependen del Padre y mire la generación que nos toca aquí muchos de nosotros somos evangélicos hispanos que llegamos a este país queremos que nuestros hijos aprendan a cantar los mismos coros que aprendimos en nuestro país queremos que nuestra iglesia sea una copia de la iglesia del Pastor Benito donde venimos nosotros y nuestros muchachos ni saludan esta generación ni nos saluda y ahí voy a matar una vaca sagrada ¿sabe por qué no nos saludan? no por maleducados no porque no nos conocen somos gente rara para ellos es muy raro para ellos ver lo que nosotros hacemos es por eso que tenemos que renovar nuestros días entender cuál es el tiempo profético que nos toca vivir entender que nuestros hijos tienen unas necesidades que Dios se las quiere colmar necesitamos ser renovados tú no puedes volver la vida cristiana una vida mecánica hay que hacer todo lo que tenemos que hacer no se trata de desechar lo viejo todo hay cosas que son de antes y nunca serán viejas son renovadoras hay que volver a la oración hay que volver a la palabra hay que seguir predicando sobre santidad hay que levantar una santidad en la generación nueva pero hay unas necesidades que hay que tratar de suplir es por eso que los muchachos se sienten más comprometidos en el evangelio cambia nocturno que en un punto de la iglesia necesitamos renovar nuestros días necesitamos entender cuál es nuestro presente profético porque de lo contrario nuestra generación se perderá tenemos que estar listos para coger los jóvenes e impulsarlos a que tomen nuestras banderas imagínense peleando con un muchacho porque se cortó el pelo o porque lo dejó largo yo miro a los muchachos evangélicos con el pelito cortadito y bien bonitos con la Biblia aquí hasta los 12 años yo prefiero un muchacho con ese pelo que parece un loco pero que salga a dar sopas a la calle y a llevar evangelio en los peores lugares de todo el mundo porque estamos buscando que los muchachos sean una copia nuestra nuestro modelo ya pasó y en algunos casos no sirvió porque condenar a nuestras futuras generaciones a que sigan la torpeza nuestra no estoy diciendo que ellos hagan lo que quieren porque si no se van a perder tenemos la responsabilidad de decirles Señor renueva nuestros días nuestros hijos y yo lo estoy declarando proféticamente van a ser pastores de iglesias muy grandes para este país pero escuchen muchos de nosotros nos vamos a asustar cuando lleguemos a esas iglesias pero escuchen y le vamos a decir y le vamos a decir usted qué es lo que está haciendo aquí esto tan raro que esta vaina y le vamos a decir usted qué es lo que está haciendo aquí esto tan raro que esta vaina because you are going because you are going in the right path cuando usted le incomoda a los jóvenes porque usted ya pasó when they don't make you comfortable is because you're already past usted está listo para salir de carrera you're ready necesitamos darles a ellos we need to give them a flag la nuestra our flag para que ellos sigan corriendo so that they can keep running para que ellos la actualicen so that they can renew it para que ellos la hagan operativa a lo que Dios quiere hacer so that they can operate it according to what God wants to do necesitamos en este 2018 una renovación we need in this 2018 a renewal en estas cinco áreas in these five areas uno la renovación para arrepentimiento de aquel que no conoce a Cristo the renewal for repentance to those who don't know Christ una vez conoces a Jesús once you know Jesus necesitas renovar tu entendimiento you need to renew your understanding porque o si no seguirás siendo el mismo de siempre solo que evangélico because if not you'll be the same person you'll just be evangélico lo tercero renueva tu hombre interior the third renew your inner man para que tenga tanta fuerza que aplaste tu hombre exterior so that you can have so much strength that it steps on your exterior renueva en este 2018 un espíritu de lo que es recto dentro de ti renew in this 2018 a spirit that is straight no dejes que las modas ni siquiera las religiosas reemplacen al espíritu don't allow the religious style to replace it y necesitamos para este 2018 and we need for this 2018 la renovación de nuestros días a renewal of our days conocer verdaderamente to know truly lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día what God wants to do with us in this time se lo repito para que no se le olvide I repeat so you don't forget muchos de los jóvenes que usted ve aquí van a tener iglesias many of the youth that you see here today are going to have churches que te van a escandalizar a ti but it's going to scare you yo espero que a mí no I hope they don't scare me though but that it will save a huge amount of people for Christ and there's going to be kids that we can't stand today because they bother us so much one day they will bother the devil so much and it will give you a more peaceful life but we need renewal I need to be renewed if I'm not renewed God will have to renew one of the youth so that he can replace me or in front of us put a church because the trade of God is not a court it's not to me it's but for his kingdom